A ver, narralo, Pulito. Sí, ahí es nada. O sea, aquí es el seco que... ¿Dónde está el seco que la tuputa? Empezó a pitar a señores de fiel, cuando le todo iba a morir. Pero, Iván, dos, ¿cómo te sientes? Una. Dos. No, ni madre. No, es que se salga. No, no, no. ¡Ey, no corran!